¿Qué tal amigos de Canal M? Yo quiero invitarlos para que nos acompañen en nuestro sexto aniversario, donde tendremos la fiesta del antrobús. Además, quiero invitarlos porque el próximo 30, el evento roquero. Así es de que, sigue con Canal M en este sexto aniversario. Recuerda, gana tu pase doble para que estés en la fiesta del antrobús, la fiesta en movimiento. Solamente Canal M tiene un lugar para ti. No te lo pierdas.